¿Qué te pasa, Cervando? ¿Por qué entras así? Lo que pasa es que don Bruno se va a entrevistar con el dragón en los túneles. ¿Y está solo? No, Leóncio y Simón ya fueron parados. Esta gracia, por favor, tienen que ayudar a mi papá. Que bro que el de los tatuajes lo quiere matar. Yo me lo escapé por un pelito. ¿Se atrevió a atacarte ese miserable? Sí, 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 pero yo estoy bien. Lo que importa ahorita es mi papá. Llama a Romero, por favor. Cuiden la cáliz, que no le pase nada. Sí, ven, hijo. Ve conmigo, yo te cuido. Aquí vamos a estar seguros. Mire, señora, yo no la dejo ir sola. La cosa se va a poner muy pesada por allá. Entonces ve por un arma y vamos. Solamente eres tío imbécil. ¿Por qué no llega? Lo diga, señora. Ay, Dios mío. Dulce, llama a Romero. Dile todo lo que está pasando. Y ustedes, por favor, cuídense mucho. No, 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 no. No, 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 no. Mi dinero. En la carta que te mandé decía que te iba a dar lo que tú quisieras, ¿no? Por eso vengo. Así va a ser. No te preocupes. Tú no eres un asesino. Por eso yo estoy vivo. Pero soy padre imbécil. Y tú, tú amenazaste a mi hijo. No te acerques. Y sabes que no voy a volver a dormir tranquilo. Porque ya lo conoces. ¿Crees que estén? Así es que nunca hemos jugado en estos turnés. Pero yo sé. Vámonos calladitos. Porque el eco nos podría. En cuanto lo escuche yo me ubico de volando. Vamos. De hecho. De hecho. Espérete, espérete. No te acerques. No vuelvo a meterme con tu hijo. ¿Cómo no? Claro que sí. Oye. Simón. Simón. Alta Gracia está en peligro. ¡Alta Gracia! ¡Alta Gracia! ¡Simón! ¡Alta Gracia! ¡Alta Gracia! ¡Ya va! ¿Estás bien? ¿Estás bien, Alta Gracia? Sí. Sí. Pensé que estás en peligro. ¿Estás bien? No grité porque sabrán que me dijo que estabas aquí. Al escuchar los disparos... Sí, sí, sí. Nosotros también los escuchamos. Fueron dos. ¿Los escuchaste? Sí, dos. Pero estoy bien, estoy bien. Vinieron de allá. ¿Vamos? Sí. ¿Pero qué tenía que hacer ese gentío dentro de los túneles? No salen. ¿Qué estará pasando? Todo está muy raro. Porque ya nada más entraron Leóncio y Simón. Pero Servando se fue con el hijo de don Bruno que salió de ahí mismo. Tenemos que ir a ver. No, doña. Si la señora Alta Gracia se entera de que la llevé a los túneles, se va a enojar mucho. Ella sabe que ese lugar es muy peligroso para usted. Yo no llevo una pistola para mí que acabas de matar a uno de esos hombres. ¿Pero a cuál? A Simón. Vamos, silencio. Drago. Ella no va a poder decir lo que sabe. El desgraciado se nos adelantó. ¿De quién? De Bruno. ¿De quién más? Tenemos que atraparlo. Está armado y si nos escuchó va a querer terminar con todos los testigos. Oye, Simón. Pero para mí primero lo que va a hacer es buscar a su chamaco. Pues vamos. Vaya, vayan, yo me quedo con Alta Gracia. Que no se les escape. Es momento de que veas quién es ese tal mundo. Sí, es mío, no está muerto. Pues, Maximiliano, tenemos que vernos ahora mismo. Sí, en la bodega de siempre. Que no se te ocurra moverte de ahí. Voy para allá. ¿Te puedo hacer algo? ¿Quién te disparó? ¿Fue Bruno? Ese maldito. ¿Eres a dónde fue capaz de llegar para que no lo descubrieras? ¿Es verdad que tú y Bruno se conocían? ¿Desde cuándo? ¿Antes de que yo fuera a prisión? Me disparó. ¿Por qué tú no supieras? La verdad. ¿Por qué no me permití que yo supiera la verdad? ¿Qué verdad? Comprenderás que no puedo permitir que Alta Gracia descubra exactamente qué fue lo que pasó con Simón. Porque si ella llega a enterarse que yo conocí a Juan Vicente desde aquella época, hace más de 23 años y no. Hasta los últimos tiempos de la vida de su padre, como yo le dije, digamos que se puede molestar mucho. Pero todos piensan que matamos a Simón. Hasta el propio Juan Vicente. Por eso vine a comprar tu silencio. ¿A cambio de qué? Es de una nueva verdad. Alta Gracia no puede saber que yo me llevé a Simón casi moribundo, como lo dejaron tú y Nicolás por los golpes que le dieron. A mí todavía me dio tiempo de entregarlo vivo a unos tipos para que lo cruzaran en la frontera. Vamos a jugar con lo que Alta Gracia ha creído siempre. Bueno, ella es todo el pueblo. Juan Vicente le pidió a Julián que matara a Simón. Y el cobarde no se atrevió. Por lo que les pagó a Nicolás y a ti para que lo hicieran. Y tampoco pudieron. ¿Seguro? ¿Seguro que nadie sabe que no lo matamos? Completamente. Por eso tienes que contarle a Alta Gracia que sí lo mataron. Y después llevarla donde están enterrados los restos de Simón, que puede ser en las afueras de Gino. Así que aquí están los restos de Simón castellanos. Sí. Hiciste bien el excavar. Y tenés razón, si volvemos a tapar con tierra, Alta Gracia se puede dar cuenta de que esto fue cavado recientemente. Si yo pueda decir que yo me adelanté y me encontré los restos. ¿Y dónde están? Pues aquí están. ¿Dónde están los restos de Simón? Está aquí cerca. Vamos. Hasta que no me los entregues en mis manos, lo voy a creer que los he encontrado. Sí. Sí, yo. Sí. Sí. Asumo. Al, 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 al fortero. Tú no eras el dueño del camión, ¿verdad? Él dio la orden de que me dejaran tirado en la carretera cuando encontré mando para que me metieran a la cárcel. ¿Pero él qué ganaba con eso? Dinero. Mucho. Dinero. El 1-2-4-1-5-1-4-1-5-1-5-1-5-1-5-2-1-5-2-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-2-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-2-1-5-1-5-2-5-1-5-1-5-1-5.1-5-1-5-1-5-1-5-2-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-2-1-5-2-1-5-2-5-2-1-5-1-5-1-5-1-5! El dragón está muerto Bruno lo mató Qué horror De modo, tienes que ser fuerte ¿A qué, Bruno? De verdad que ese fue un canijo toda la vida Sí, Galilea ¿Cómo puede ser tan ciega? Así pasa a veces De modo Tienes que aceptar que Simón tenía razón Sí, toda la razón Alta Gracia, vamos a tener que proceder legalmente En contra de Bruno Lo sé, el testimonio del dragón antes de morir Es suficiente prueba para acosar a Bruno De asesinato ¿Yo cómo puedo denunciar a Bruno por lo que me subí? También el testimonio del dragón Sirve para que levantes cargos contra Bruno Pero como era el único testigo Alcanzaría fianza No se le van a poder levantar cargos Lo que dice Alta Gracia es cierto No hay más testigos ¿Y tú no te acuerdas cómo fue que te atacaron? No, no, algo Antes de mandarme a la frontera Acaso me mataron a golpes Me acuerdo muy poco Cómo me subieron de ese camión Y algunos momentos del trayecto Me acuerdo como Entre sueños que Yo sentí mucho dolor Me desmayé varias veces Y bueno, ¿qué más? Lo último que recuerdo es a la policía Encontrándome dentro del camión Estaba lleno de contrabando Y Bruno sembró Para que me metiera en esa maldita cárcel Yo creo que el señor Cervantes Conoce bien al dragón Acabamos de encontrar al cómplice del dragón El tipo que se supone lo estaba escobiendo Es Bruno Ese hombre ejemplar que vive aquí Bajo el mismo techo ¿Crees más en la palabra De alguien que Acaba de llegar después de pasar años en la cárcel Que no? Que te he demostrado Todo mi amor No voy a ir solo si este desgraciado Jura por la vida de su hijo Y frente a ti Que tú no fuiste Que me sacó medio muerto de Jico en su camión Tú me llevaste a la frontera Yo no voy a permitir que me levantes falsos imbécil Ni menos en frente de mi mujer Y adentro me golpearon de nuevo Yo no tenía lugar para un golpe más Tardé varios días para recuperar el sentido Nosotros siempre trajimos muerto Y así sufrimos muchísimo ¿Quién iba a imaginar que esos malditos Te hicieron vivir en un infierno? A ti Al gran amor de mi hermana Altagracia ¿Está usted bien? Sí, Salomón Dentro de lo que cabe Muchas gracias Te voy a superar Qué bueno Porque a Juaca y a Natalia Les va a dar mucho gusto saberlo Juaca se quedó muy preocupada por usted Hola, del toro Ya estoy aquí para que soy bueno Quiero que busque a Bruno y lo detenga Acabe de asesinar a otro ¿Alguna noticia sobre Bruno? Todavía no Tenías razón Bruno no es la persona que yo creía ¿Quieres escuchar lo de mí, verdad? Pues puedes estar contento Alta Gracia ¿Tú crees que me gusta verte sufrir? ¿Entonces a qué vienes? ¡Vete! ¡Déjame sola! ¿A quién quieres engañar? Altagracia, tú no quieres que yo me vaya ¿Tú crees que yo me voy a refugiar contigo Porque Bruno resultó ser un desgraciado? ¿Y por qué no? Él todavía te puede hacer mucho daño Yo te quiero proteger de él Yo me puedo proteger sola No te necesito Mira Tus ojos me dicen otra cosa ¿Qué te dice tu corazón? No me escuches a mí Escúchate a ti misma Mírame a los ojos Altagracia, mírame a los ojos Y dime que no te hago falta Que no sigas de lo mismo que yo cuando estamos juntos Dímelo Simón Te voy a presentar a la señorita Altagracia del Toro Ella es la hija de don Juan Vicente Altagracia, hija Te presento a mi hermano menor Él es Simón No quiero perderte, Simón Siempre voy a estar a tu lado Te lo prometo Tú eres lo único que me importa No tengo nada que decirte ¿Quieres que yo te ame? Pero me pones condiciones ¿Qué clase de amor es el tuyo? No te estoy poniendo condiciones Te estoy pidiendo que seas sincera conmigo, contigo Bruno, ya le quité la careta Ya sabes quién es Si tan solo confiarás en mí Dime qué fue lo que pasó con mi hermano Sebastián Dímelo ¿Podríamos estar juntos? Sí No me pidas nada, Simón Dices que me amas Hazlo sin condiciones o aléjate de mí Tu maldito silencio nos va a matar a los dos ¿Para qué no me lo dices tú? ¿Para qué no me lo dices tú? No entiendo ¿Estás seguro? Totalmente ¿Y tú qué es aquí, imbécil? Señora, dígame qué pasa Pasa que tu hipocresía no tiene límites Pasa que mataste al dragón No sé de qué estás hablando Yo, yo no he matado a nadie Bruno, por favor Tú citaste al dragón en los túneles Cuando Simón y yo llegamos, él todavía estaba con vida Nos dijo que tú le disparaste ¿Vuelvo a meterme con tu hijo? No, claro que sí ¡Simón! ¡Alta gracia! ¡No me llevan! No, es que... No, no es lo que tú piensas Por supuesto que sí Es lo que pienso Eres un asesino Tú lo mataste El mismo dragón antes de morir Me confesó porque lo hiciste ¿Por qué, Bruno? ¿Por qué te acercaste a mí con mentiras? ¿No te atreviste a pedirme un matrimonio Cuando habías cometido un crimen Por el padre de mi hija? ¿Dónde sacabas el valor para mirarme a los ojos? No te preguntaba por el dragón Por Simón Jamás te quiso ocultar nada Y tú sabes muy bien cómo llegué a tu vida Yo... Yo quería ayudarlas nada más Nos engañaste Jamás me dijiste quién eras en realidad Contigo todo eran verdades a medias ¿Por qué te teniste a hacer algo tan vil? Porque me enamoré de ti Y me acerqué con toda honestidad a ti Tenía mi maldito pasado Ya en el olvido Y por salvarme amor por ti Lo tuve que desenterrar Contra mi voluntad Contra mis deseos ¿Cómo iba a saber que tú seguías salvando a este imbécil? No puedes negar Que yo te contesté a la buena, ¿no? Todo comenzó a derrumbarse Cuando te aferraste a la idea De buscar los restos de este idiota ¿Para qué trajiste a Simón? Por regreso a tu vida Todo era perfecto entre tú y yo Estaba lejos y allá se debió de haber quedado Simón estaba muy lejos ¿Por qué tú le diste el último empujón para sacarlo? Cobarde y violentamente de mi vida Hace 23 años Para desterrarlo del país Eres un criminal Además lo hiciste por dinero Me lo dijo el dragón Tú, cómplice, antes de morir ¿Cómo te sientes desgraciado Después de inventar esta despreciable farsa? Maita Gracia confió tanto en ti Hasta aceptó casarse contigo Cuando fuiste tú Quien nos separó hace 23 años ¿Eh? ¿Cómo has podido dormir? Qué maldita cara ¿Te atreves a jugar a ser un tipo generoso, Salvador? Tú, me ayudaste con una legocía y ventaja A destruir nuestros sueños ¿Pertendrías casándote conmigo? Para hacerte la ley ¿Eso? Voy a llegar más alto A convertirte esposo en una del toro ¿Por qué tú no te detienes ante nada Con tal de seguir sumiendo? Solamente eliminas los obstáculos ¿Eh? Engañasme Engañasme como una tonta Aprovechaste de mi debilidad De ti mi casa Y a mi corazón Un mentiroso sin escrúpulos Tú nunca me amaste ¿Me equivocas? ¿Por qué crees que llegaste a este extremo? Por amor ¿Asesinaste a un hombre desarmado por amor? ¿Sobornaste a medio mundo por amor? Me pusiste en riesgo tu propio hijo Y dices que fue por amor Sí Por amor Porque no te quería perder Por eso Por amor Y a mi corazón Te steht spirituality ¿Has como un hombre desarmado por amor? Teют reconfoto Una vez tres O sea Tú En diez